¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y acá en el día de hoy, gente, mirad lo que tenemos de fondo, el todopoderoso High End Endy Hero o como muchos lo conocéis, el Apex Mobile 2.0 o el Apex Legend Mobile Chino Básicamente hacemos este vídeo para que sepáis el estado actual del juego, porque muchos me lo estáis pidiendo por privado, así que vamos a ello, pero primero que nada suscríbete al botón de la campanita y dale a ese botón de like, que a ti no te cuesta nada y a mi me ayuda muchísimo, así que dicho esto, ¡podemos continuar! Bueno chicos, como estáis viendo en pantalla el juego gráficamente es una maravilla no para actualizarse, vamos por la temporada 4 en Ranker aquí lo estáis viendo por aquí, yo he llegado a Maestro, que es ese simbolito ahí que veis ahí arriba, porque empezaba a darle duro de nuevo y la verdad es que está guapísima hay un montón de gente real, hay un montón de gente asiática, evidentemente, porque este juego está por ahora solo allí, y la verdad que las partidas se hacen súper frenéticas y tienes que ir en equipo y la verdad que eso se nota un montón pero bueno, dicho esto, evidentemente el juego no para actualizarse, hay un montón de tiendas, un montón de skins mamadísimas gente, porque son mamadísimas, skins a las cuales más y mejor de hecho, mirad, aquí hay una que me ha gustado muchísimo, que es esta, que es de la Lifeline, o esta que es del nuevo una skin nueva para lo que es el Octane de allí mira eso, que maravilla de gráficos gente, la verdad es que este juego lo hace muy bien, como se nota que lo lleva Tensen, madre mía mi vida por esto si pagaría yo por si lo estoy mirando esto y como esta gente hay un montón pero un montón de skin mira, 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 mira esto que locura por esto si me dejaría yo el dinero bueno, en fin, chicos esta es para la... y evidentemente mirad, tiene un montón de tiendas mirad, esta gocita que es que... es que... es que... para mi... para mi great la verdad es que ojalá que salga global porque vamos a pasar a lo que es la iPhone para mantenernos un poco informados este juego se lanzó en septiembre del 2023 en China y todo el mundo rumoreaba que iba a venir de versión global 3, 4 meses después se puso como límite enero, febrero o marzo este año pero todavía no ha salido no sabemos por qué cuál es la razón si es que están todavía negociando con EA sea lo que sea gente no he encontrado ninguna noticia de que vaya a salir global y la verdad que es una lástima porque si este juego saliera lo rompería por todos lados ahora mismo hay un vacío ahí muy grande que no ha sabido aprovechar Warzone Mobile la gente está a tope con el Blue ya lo subimos ayer que muchas gracias por el apoyo del vídeo pero la verdad que yo creo que si esto saliera gente uff yo creo que la mayoría de gente se iría a jugarlo porque es como tener nuestro Apple League y el Mobile 2 pero más refinado y con un mejor gusto creo yo y mejor hecho básicamente si nos vamos aquí tiene varios modos de juego tiene un 4 contra 4 un Battle Royale luego tiene por aquí un modo 6 contra 6 un modo 4 contra 4 lo que he dicho hay varios modos de como de de zona caliente que está muy muy guapo pero bueno yo me centro sobre todo en el Battle Royale que aquí incluso tenemos un campo de entrenamiento super largo gente y super extenso podéis encontrar más de todo tipo probarlo todo de hecho vamos a entrar un momentito para que lo veáis porque esto es una auténtica locura y ahora vamos a ver una partidita porque la verdad es que me encantaría que este juego saliera globalmente porque yo lo repito y lo vuelvo a decir gente si esto sale global este año mamá me voy a ir de cabeza y yo creo que muchos de vosotros también mirad esto si es un deslizamiento gente esto si mirad la maniobrabilidad de este juego es que es una auténtica locura y gráficamente bueno ya no te digo nada mirad estos gráficos chicos mirad que locura gente mirad eso esto es un campo de entrenamiento evidentemente lo único malo es esto que está detrás de mi cámara que voy a 316 ms no se siente lagueado en el juego si que es verdad pero contra un asiático que vaya a 0, 10 o 20 de pin pues o sea te la vas a ver y a desear para matarlo por el resto el juego está guapísimo evidentemente aquí tenemos pues lo que es todas las armas para que vosotros podáis entrenar ahí las tenéis todas todas las absolutamente todas las que tenía Apple Legend Mobile pero he cambiado un poco el nombre por ejemplo mirad es que esto es el el craver mirad esto gente es que es una locura míralo ahí es que son idénticas a las armas evidentemente las habilidades están mejor hechas porque mirad que movilidad y nada vamos a salirnos para afuera y evidentemente gente vamos a ver un gameplay para que veáis la evolución del juego lo optimizado que está y gráficamente cómo se ve porque es una maravilla esta noche a lo mejor le haré un directito de esto si vosotros queréis déjamelo por ahí por la caja de comentarios y si queréis que tengamos una información más seguida o intente averiguar qué está pasando con este juego y la posible salida global también déjamelo en la caja de comentarios si queréis que lo traigamos también a menudo junto con Warzone Blues también evidentemente nuestro querido fanlight y el ápiz chino que la verdad es que a mí me encanta dicho esto sed buenos tener un magnífico día y nos vemos en un próximo vídeo directo de la partida adiós bueno chicos por aquí vamos y wow mirad esto es que es el ápiz mobile de antes todas las ubicaciones nada que guapo vale que vamos por aquí ya sabíais que este era de los edificios más donde más que haya gente así que están las tirolinas aquí dónde ibas pa es que la muerte sonido la muerte igual evidentemente no hay que decir que llevo el panfinder gente uno de mis personajes favoritos y aquí no está y aquí no está fey si no lo cogería o sea lo elegiría oh 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 ¿Con pista por ahí? ¡Uh! ¡Qué tiraco! ¡Qué mira esta movilidad, gente! ¿Algo pasó aquí arriba? ¡Uh! ¡Por Dios! ¡Qué hermoso juego! ¡Ah! ¿Hola? ¡Este es que nos quemamos! ¡Uy! ¡Está un tiro! ¡Se puso escudo! ¡No! ¡Se puso escudo! ¡Es otro Pathfinder! ¡Pero deja de correr, mamarracho! ¡Madre mía! ¡Es que lo tengo un tiro de hace media hora! ¡Se cura! ¡Ah! ¡También lo ha puesto la suya! ¡Ah! ¡Con eso no lo voy a dar! ¡Y se va! ¡Yo te pillo! ¡Yo te pillo! ¡No corras mucho! ¡Guau! ¡Hola! ¡Pesadilla de tío, loco! ¡Te hago un remate! ¡Por el puerculo que has dado! ¡Pesadilla de tío! ¡Presenta, baby! Estas son las últimas jugadas. Un poco menos. Tranqui. Lo necesito por ahí. Estos son bien jugadas. Se lo han llevado ellos. Vamos a otra gente. Estoy muy enganchado este juego. ¡Uhh! ¡Hostia! Hago la flauta. Mira estos gráficos. Pasos. No, papi. Me maté, ¿verdad? ¿Le dieron la aquí o se la dieron al compi? Cierda. Uy, aquí están todos los que faltan. ¡Uh! Madre mía. Si está eleteada. Vale, se lo tumbaron ellos. Por aquí va a caer uno. ¡Hola! Voy a hacer un remate. ¡Uy! Esta tenía skin de esas de compra. Que son todos reales huevos, la mayoría. Estás allá. Ese es el que queda, ¿eh? Sí, es el Crypto, es el Crypto. Este es el que juega, ¿eh? Bueno, que todos juegan bien, ¿eh? Un poquito el drone. Un poquito el drone. Si es que saben jugar, ¿eh? Los chinitos. Está ahí en la esquina, ¿verdad? No, no voy a pasar por aquí. Bueno, sí. La juego. ¡Qué hermoso juego, por Dios! Bueno, chicos. Pues lo vamos a dejar por aquí. La verdad es que el juego está increíble. Si sale esto global, me voy de cabeza. Ya sabéis que es mi Apexito. Y poco más, muchachos. Si os ha gustado, deja un poderoso like que ayuda un montón. Y déjame en la caja de comentarios. Si queréis más vídeos de este tipo. Es que, mira, hasta el MVP, mira qué graciosa. No, no, la parte este juego, loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!